Ahí está, pero muy bien, muy bien, no ha entrado pero muy bien Alberto, muy bien jugado Ahí está, ese es mi Alberto, Ori, Ori da Es un chivoso, el oso, el oso es, el oso ¿Por? Macari se novene, ¿está? Oso, oso, oso Ahora, ahora Ah, mierda Bloqueador, bloqueador Oso, oso, oberto, oso, oso Si, si, ha sido palo, ha sido palo Y el azul, ¿le haces? Y el azul, ¿le haces? ¿Es lo que es? Sí, es lo que es Claro, vale, ahí se me ha cogido la chiva que se ha caído solo, quiero continuar y hasta dos minutos así Contos, contos, ahora, avi, avi agoneta Escucha, sube Penchato, penchato Braga, corto de acá Ni falta Ni falta Ni falta Ni falta ¡Eh! ¡Vaña! ¡Bloqueo ahora! ¡Eh! ¡Es ver a Bacarric! ¡Urbildu! ¡Es eroso, Bota! ¡Es uchioso, eroso, Aegon! ¡Correcta! ¡Land side! ¡Súdor! ¡Yokubo! ¡Oh! ¡Sondo de rebote! ¡Bloqueo! ¡Orela! ¡Ikúrsele el tapetaxe! ¡Land side! ¡Land side! ¡Contem, C0 a suelo! ¡Falta riga B! ¡Falta riga B! Ahí, ahí Venga, loco a su orden, mola Loco a su orden, cuata Espera 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 ¡Venga, Lassay, Alberto! ¡Alberto, Lassay! ¡Barrure! ¡Barrure, blare, ¿quién está? ¡Barrure, blare, 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 blare ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!